¡Suscríbete al canal! Y para Winston, por hacerlo, por escribirnos en nuestro correo electrónico 8madrid.tv y ahí lo estáis viendo, pues que tiene una cena para dos personas, ni más ni menos. Y nosotros, David, queremos conocer este colorido, increíble, nuevo y suculento restaurante aquí en Madrid. Pues nada, acompáñame. Perfecto. Aquí tenéis, David, lo más significativo, vuestros cócteles, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos una colección de cócteles hawaianos, aparte de los cócteles normales, que se sirven en unos vasos tiki. Esa era mi pregunta también, eso de tiki-rum, ¿no? Que lo que es, pues son dioses polinesios. Sí, exactamente. Son aquellos dioses que se tatuaban en las canoas cuando iban de isla en isla. Y bueno, también remodela un poco el ambiente de los 50 de cóctelería que había en la Polinesia y tal, y que hemos querido recrear un poquito aquí. ¿Y en estos vasos qué se toma? Pues cócteles propiamente polinesios. Tenemos el clásico maitai, después tenemos nuestro propio lunchbox. ¿Y qué lleva el lunchbox? Pues el lunchbox lleva una mezcla de ginebra, ¿vale? Y curasau azul. Y también hielo picado. Y normalmente todos los cócteles hawaianos suelen llevar mucho zumo. Mucha mezcla de zumos. Tanto melocotón, naranja, piña, alguno de tomate. Sí. Entonces, pues la mayoría, la verdad, es que son de ron. Porque ya sabéis que en el Caribe parece que me gusta. Sí, sí. La sala Tiki, como lo que hemos querido hacer un poco, también así, un poco retro, pues hemos puesto, pues, unas sillitas y unas mesas pequeñas para las que las pajitas largas quedan perfectamente adecuadas para que puedas beber. Esto recuerda un poco, o sea, un poco al tema este de Gris, ¿no? Sí, un poco. Y todas estas películas, ¿no? Sí, un poco la época dorada del cine y demás, los personajes clásicos que siempre nos han gustado, que siempre nos han inspirado. También eso, pues, los Cadillac, los coches, pues, la escenografía, pues, los trajes de época, todos los bailes, el rock and roll. El lunchbox son, pues, unas... traducidos son fiambreras, ¿vale? Es la mítica fiambrera que llevaban los obreros. Son todas de metal, de hecho, vienen todas de importación, en España no se fabrica ninguna, pues vienen todas de Estados Unidos. Para hacerlos más americanos si cabe, ¿no? Claro, un poquito más. ¿Y qué tipo de comida ofrecéis? Aquí estamos viendo bocatas, ¿no? Sí, nosotros somos lo que se llamaría un dinner, que está muy de moda ahora mismo, pero de bocadillos. No hacemos hamburguesas. Tenemos unos entrantes, ensaladas, para aquello de un poco más ligerito, y después bocadillos. Tenemos unos cinco principales y después una serie gourmet, que son, pues, digamos, más refinados. Una comida que estará buenísima según lo que estamos viendo. Fíjate el nombre de los bocadillos John Wayne, Paul Newman y Alfredo Landa. Hombre, no podía faltar. ¿Cómo se llama este? Este es el Paul Newman. ¿El Paul Newman? Sí, porque Paul Newman tiene una fábrica de verduras, y entonces le hemos decidido dar el nombre al bocadillo solo de verduras, al vegetal. Y en cambio el de tortilla de patata, pues es el clásico Alfredo Landa. En honor a nuestro gran doctor. Un lugar súper divertido, como por ejemplo, para celebrar ahora la gente joven, que estamos ya a puertas de Nochebuena. Celebramos todo tipo de eventos, desde cumpleaños, actos, comidas de empresa, comidas estivales en plan navideño con los amigos o cualquier... ¿Y cómo estás? ¿Hay posibilidad? ¿Actualmente podemos y puede...? Ahora mismo solo con reserva. Con reserva, ¿no? Solo con reserva, sobre todo por el tema de acomodar bien a la gente y que tengan sitio todo el mundo. Porque ya le digo, los fines de semana concretamente estamos abarrotados. Pues con esta imagen de fondo, David, con los bocadillos de Alfredo Landa, de Paul Newman, te voy a hacer entrega, como siempre hacemos, acércate aquí conmigo, de nuestra pegatina oficial de Ocho Madrid como restaurante recomendado. Pues nuestro programa recomendado y recomendadísimo, porque últimamente damos un restaurante fantástico. Así que David, para ti es esta pegatina. Muchísimas gracias a vosotros. Y ha sido un placer conocer a vosotros. Pues aquí el Landbox vendrá, por gentileza, el Landbox, pues Winston, a cenar esos bocadillos impresionantes de Alfredo Landa o de Paul Newman por la cara, porque nos lo ha recomendado en nuestro correo electrónico, 8madrid.tv. Y por la cara vosotros podéis hacer cosas tan interesantes como, por ejemplo, esta.